Televidentes de CNS Valledupar, bienvenidos a este nuevo clip de informativo de miércoles 18 de agosto. El odontólogo Johnny López denuncia presunta negligencia de personal médico y de la salud de una clínica de esta ciudad, de las que según él fue víctima cuando estuvo internado a consecuencia del COVID-19. Yo fui entubado, duré 15 días entubado en la clínica Valledupar. Puedo decirles que hay enfermeras que decían, expresaban, como por ejemplo, ese se muere mañana, ese le hacen falta tantas horas, tiene más vida que un gato, cosas que para mí en ese momento fueron bastante desesperantes porque escuchar que me voy a morir, ahí en ese momento uno siente que el virus no es tan fuerte como el estrés que le causan esas palabras a uno, con esa debilidad que tiene el cuerpo. La alcaldía de Valledupar puso en funcionamiento la patrulla animal, proyecto que tiene como iniciativa el bienestar de los animales en condición de calle. Más que todo a los animales en condición de calle, estamos hablando específicamente de caninos y felinos. Estamos muy contentos como animalistas porque de verdad necesitamos este apoyo. Atención, porque la estación de policía de Valledupar tiene nuevo comandante. Se trata del mayor Elkin Peñalosa, quien fue oficializado la mañana de este miércoles ante los medios de comunicación. Con la llegada de este oficial, se pretende frenar la ola delincuencial que azota a la ciudad. La Procuraduría Delegada para Asuntos Ambientales y Agrarios le solicitó a la alcaldía de Aguachica recibir las basuras de Bucaramanga y su área metropolitana, ya que el botadero de basura, El Carrasco, fue cerrado el pasado viernes por orden de un juez. Los habitantes de Aguachica se encuentran inconformes con esa decisión. A mí me tocó en este momento apartarme de esta situación y respetar a los entes de control, pero le estoy respondiendo jurídicamente y legalmente por qué no recibo la basura. Intento también en las respuestas de la Corporación Autónoma del Cesar Corporal, que ellos también tienen que hacer su pronunciamiento. ¿Por qué lo rechazó Cúcuta? ¿Por qué lo rechazó Barranca Bermeja? ¿Por qué se dejaron llevar este problema? Una mujer fue agredida con arma cortopunzante a manos de su compañero sentimental en el corregimiento La Mesa, Jurisdición de Valledupar. La afectada asegura que las autoridades competentes no le recibieron la denuncia porque es de nacionalidad venezolana. Cuando me llegó a la haya el jueves fue cuando me marró una cabulla en el cuello y me estaba ahorcando. Bueno, si no era por un hermano de él que se metieron, se me mata. Porque el papá dice, el papá sí me dio y le dijo a la hermana mía que le denunciara. Pero como ha ido a denunciarlo, nadie quiere agarrar el caso. Fue siendo venezolano uno, porque como él es de aquí. Diez años de espera completan varias mujeres cabezas de hogar y víctimas del conflicto armado para que se materialice un subsidio de vivienda que debía ser aplicado a través de CONFA Cesar. Son mujeres cabezas de hogar, desplazadas de conflicto armado que voluntariamente volvieron nuevamente al corregimiento. Este tipo de personas tienen una prioridad, tienen, mejor dicho, pero resulta de que aquí no ha habido prioridad ni ha habido nada en esta situación. En asocio con la USAID, el gobierno del alcalde Mello Castro fortalecerá la atención en el Hospital Eduardo Arredondo Daza, sede del barrio La Nevada, especialmente en lo que tiene que ver con población migrante y colombianos retornados. La fase municipal de los Juegos Comunales, programa institucional direccionado por el Ministerio del Deporte y organizado por INDUPAL, ya tiene campeones en las modalidades de trompo, tejo, minitejo, dominó, rana, ajedrez y atletismo. Se conocieron los primeros ganadores que dan a la siguiente fase de la justa. Ocho deportistas cesarenses de levantamiento de potencia respaldados por el gobierno del Cesar a cargo de Luis Alberto Monsalvo serán parte de la delegación colombiana que competirá en el Campeonato Panamericano de Levantamiento de Potencia a realizarse del 18 al 22 de agosto en Orlando, Florida, Estados Unidos.